Es un festival Santa Fe Capital de la Música que ya venimos realizando desde el año pasado pero que este año se ha consolidado y creció muchísimo porque ya no solamente es un fin de semana de música santafesina de todos los géneros que vamos a poder ver en vivo sino que es también la resultante de un proceso, un proceso que empezó hace más de tres meses de mediaciones y de formaciones musicales con una serie de jurados externos que también van a ser quienes después acompañen a los grupos en la instancia final a los tres grupos seleccionados que van a poder grabar un EP recordemos que en este festival hay nueve grupos seleccionados de más de 20 que participaron de todas las primeras instancias del proceso de Santa Fe Capital de la Música tuvimos hace casi un mes instancias de ensayos abiertos en la Sala Moreno lo cual también constituyó toda una novedad para este tipo de certámenes se pudieron ver en vivo las bandas, los jurados también apreciaron a cada banda cómo se desempeñaba no solamente en términos musicales sino también escénicos y ahora nueve de esos grupos santafesinos de diversos géneros forman parte de este festival que ya cumple con su segunda edición que va a empezar el jueves aquí en este mismo espacio en la Sala 5 de la Estación Belgrano con un formato acústico uno de los artistas que fue cierre de una de las noches del año pasado Tavo Angelini, líder emblemático de una de las bandas más históricas de la ciudad de Santa Fe como es Carne Viva y un gran músico que atraviesa muchos géneros va a ser el invitado especial de apertura para esta segunda edición de Santa Fe Capital de la Música y luego el viernes, sábado y domingo en los andenes de la Estación Belgrano ya con un escenario más grande y con una programación más nutrida de más de 20 bandas que van a transitar por ese gran escenario todas las noches, desde la tardecita hasta la noche vamos a poder disfrutar, apreciar y descubrir nuevos talentos de la música de Santa Fe Cina la verdad la aventuría fue una experiencia increíble fue una capacitación que realmente yo no la vi nunca acá en Santa Fe y realmente poder aprender de gente que está ya en un lugar más arriba que nosotros que somos artistas locales fue súper gratificante porque es tener a la par a esas personas que tienen experiencia y básicamente también verlos como unos pares y verte a vos capaz de llegar a esos lugares así que realmente las mentorías estuvieron increíbles aprendimos muchísimo de mucha gente increíble y bueno, quedamos seleccionados para... OPER quedó seleccionado, mi proyecto solista para el Festival Santa Fe Capital de la Música así que ya me estoy preparando, ensayando, armando algo para llegar al corazón de las personas siempre tocar en Santa Fe, que es nuestro lugar natal nos pone re felices tocar y que nos inviten la gente de la municipalidad vamos a hacer un show muy poderoso y los temas que van a tener y los temas que vamos a tocar, los clásicos de siempre clásicos, sí, los que piden y hay unas sorpresitas también de unos temas de quizás de una banda como del Tango Angelini y de Carne Viva así que va a haber unos invitados especiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!